El 2020 ha sido un año lleno de retos y dificultades para los empresarios del país. Pero a pesar de las circunstancias, no se rindieron. Siguieron adelante, lucharon y se adaptaron. Y continúan trabajando día a día por alcanzar sus sueños. Hoy, más que nunca, son la fuerza empresarial que mantiene a Colombia en movimiento. Gracias por proteger el empleo, por su incansable trabajo, por mantenerse en pie, por darnos esperanza. Porque si las empresas se mueven, el país se mueve. Juntos saldremos adelante.